bienvenidas a este vídeo el día de hoy quiero compartirles la decoración de mi sala pero como ven aquí les comparto algunas cositas que hicimos esas repisas que las pusimos en la sala este cuadrito y pues vamos a comenzar ya tenemos todo listo para comenzar vamos a poner estos cojines en color como blanco blanco hueso así no es blanco tan tan pulcro y vamos a ponerlos con fondo aquí que resalten en nuestro sillón pero antes de poner el siguiente cojín voy a poner esta cobijita ya saben que me encantan las cobijas así como desenfadada en esta parte que es donde mi niña se acuesta mucho así que claro que las usamos ahorita este frillazo y la voy a poner aquí una vez que ya la acomodo ahora sí voy a poner mi cojíncito color blanco color hueso encima que va a resaltar muchísimo aquí está y se ve muy bonito y ahora sí los decorativos que son estos cuadraditos navideños navideños tradicionales uno en cada lado voy a agregarles estos nomos son unos nomitos así como de peluche uno en cada espacio de los cojines para que decore y se vea tierno acogedor me encantaron la verdad fue un regalo de mi esposo y pues vamos a ponerlos aquí y el otro lo vamos a poner este cojíncito pequeño en el sillón individual lo vamos a acomodar bien y también vamos a poner el otro nomo aquí y aquí en mi puerta que tengo al lado del sillón voy a poner esta coronita esta pequeña la usé en la usé perdón el año pasado y la voy a volver a revisar y vamos a comenzar con la mesita de centro puse esta tablita que tengo añales con él con la tablita este ginger que es el mismo ginger solo le cambió el color lo pinté en blanco y me encantó y este casca no es es que lo encontré muy muy económico porque le falta un bracito pero mire vamos a disimulárselo y claro que se lo vamos a arreglar porque es de madera así que cuando haya tiempo claro que va a estar completito y así quedó nuestra decoración ya habíamos hecho el pilito la chimenea este me encantó esto solamente es un complemento y también esta parte aquí se las muestro que es una decoración de las repisas que le mencioné al inicio son mis repisas de de mi villita es con el fin de poner algunas decoraciones durante el año pero especialmente las puse para las la viguita en esta ocasión que me encantó se las voy a dejar las tomas de cerca aquí está el cuadro precioso que me encantó también como quedó eso lo elaboramos nosotros y miren aquí está la viguita que les menciono les dejo aquí los clips perdí los clips cuando decoré esta viguita los había grabado para compartírselos pero bueno ni modo aquí están y quiero que la vean de cerca que la aprecien y espero que les guste muchas gracias por ver cada uno de mis vídeos por estar esta temporada conmigo y espero que disfruten cada una de las de las imágenes que les dejo aquí los clips y muchas gracias dios los bendiga noche de paz noche de amor todo el mundo celebra con fe a ese niño a ese niño